¿Te interesa el mundo de la computación cuántica o quieres dedicarte a ello? ¿Crees que no puedes simplemente por no tener los conocimientos de física o matemáticas requeridos? ¿Has intentado aprender computación cuántica pero no has podido? Pues con este curso sí que podrás. Este curso estará enfocado solamente en las partes más prácticas e importantes para luego entender ciertos algoritmos cuánticos o para hacer cosas con una vista profesional. Nos centraremos en las matemáticas mínimas para entender cada uno de los algoritmos de forma eficiente priorizando la comprensión conceptual y visual de los métodos, de forma más sencilla. Esto lo haremos tanto a través de los vídeos que voy a ir subiendo en YouTube como de post que vaya subiendo en la página web. Además, no nos quedaremos solamente en la superficie como se hace en algunos sitios sino que ahondaremos diferentes métodos y técnicas para resolver los mismos problemas. Atacaremos principalmente algoritmos que tengan una aplicación al mundo real y los únicos conocimientos previos que se va a necesitar serán los obtenidos durante secundaria. También podréis preguntarme a través de los comentarios en los vídeos diferentes dudas que tengáis o cosas que querríais que explicase otra vez o de forma más extensa. Iré subiendo los vídeos de forma más o menos periódica y podréis irlos siguiendo a un buen ritmo. Obviamente también tendréis que estudiar por vuestra cuenta pero las cosas más centrales e importantes las vamos a tratar aquí. Y todo completamente gratis. Así que si quieres embarcarte en esta aventura que es la computación cuántica ya sabes dónde estar.